La verdad es que suelen cocinar horrible, pero mi pobre hijo Alex y yo tenemos que aguantar. ¿Qué fue de Mario Iván Martínez? Gran actor de teatro, cine y televisión, especialista como Cuentacuentos. Una continuación tengo para ustedes la historia de una inusitada carrera. Su nombre completo es Mario Iván Martínez Morales. Nació en la Ciudad de México el 3 de febrero de 1962. Su madre fue la primera actriz, Margarita Isabel, y su padre, el locutor radial, Mario Iván Martínez Ortega. Desde pequeño se crió sobre las tablas y los reflectores, pues veía a su madre mientras trabajaba y sería precisamente ella quien le contagió el entusiasmo por estar sobre el escenario. Una de sus primeras impresiones sobre lo fascinante del mundo del espectáculo fue cuando vio a su mamá representar el personaje de Titania, la reina de las hadas, en la obra de teatro Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Se inició como niño actor de la radio casi de manera fortuita, pues mientras acompañaba a su mamá necesitaban a un niño, siendo él el elegido. Su primer papel profesional se dio cuando tenía nueve años en la obra Pedro y el Lobo. Y, aun cuando su padre se oponía a que se dedicara a la actuación, ese fue un aliciente para Mario Iván, quien dio todo de sí para demostrarle a su padre que su lugar estaba arriba del escenario. Posteriormente trabajó en la obra Cenicienta, que produjo su mamá, donde dio vida al príncipe. El presidente Luis Echeverría quedó encantado con la inteligencia de la actriz y locutora, ordenando que se le triplicara el sueldo en la emisora estatal donde trabajaba. Fue con ese dinero extra que Margarita decidió enviarlo a estudiar a Inglaterra. Mi abuela, luz del amanecer, era una india kikapu ella. En ese momento y luego de haber quedado sorprendido con la polifonía inglesa, audicionó para ingresar al coro de la escuela donde estudiaba. Cuando Mario Iván regresó a México, realizó estudios de actuación con reconocidos maestros como Sergio Jiménez. Con 23 años tomó la decisión de regresar a Inglaterra para realizar estudios de canto y actuación, pero esta vez bajo el auspicio del Consejo Británico, especializándose en la obra de Shakespeare y en la interpretación de la música del periodo isabelino inglés. A su regreso a México, debutó en el cine y la televisión. Su primer proyecto se dio en la película Don't Panic o El secreto de la Ouija, de 1988. Dos años después, trabajó en la telenovela Teresa, de 1989. En 1992, actuó en la película Como Agua para Chocolate, ganando un Ariel por Mejor Actuación Masculina. Diez años después, sería nominado nuevamente a un premio Ariel por su participación en la película La Habitación Azul. Otras de las cintas en que ha trabajado son La Hija del Caníbal, Héroes Verdaderos, Suave Patria, Cantinflas y Macho, entre otras. En televisión, fue premiado por su desempeño en la telenovela Amor Real y en El Vuelo del Águila. ¿Sabe usted? Mi padre ya está retirado, ya casi no viene por aquí. Así que, ¿qué se lo ofrece? También ha participado en Pueblo Chico, Infierno Grande, Alborada, Mañana es para Siempre y Libre para Amarte, entre otras telenovelas. En teatro, ha destacado en obras como La Jaula de las Locas, Diario de un Loco, Van Gogh, Un Girasol contra el Mundo y Como Yago en Otelo. Mario Iván Martínez también se ha desarrollado como director y creador de espectáculos para niños. Y desde el 2007, es embajador de la obra de Francisco Gabilondo Soler Cricri. A menudo narra y produce los conciertos familiares y didácticos de orquestas como la Sinfónica Nacional. Como actor, cuentacuentos y cantante de música antigua, ha participado en importantes encuentros internacionales, entre los que destacan... Soy Mario Iván Martínez. Hasta la próxima. Y feliz que sueño. La Feria del Libro de Edimburgo en Escocia. Y la Gran Exposición sobre los Aztecas en la Real Academia de las Artes en Londres, entre otros. Durante la pandemia de COVID-19, adaptó varios espectáculos familiares al esquema digital de streaming, entre los que se cuentan dos homenajes a Francisco Gabilondo Soler Cricri. Y ¿Qué me cuentas, Don Quijote? En Día de Muertos, Puros Cuentos y Cuento de Navidad. De manera complementaria, propició una serie de 100 cápsulas de videocuento que lleva por título Desde la distancia, Contando con mis amigos, la cual distribuye en su sitio de YouTube y en A Soñar Despiertos, su página familiar de Facebook. En el periodo de reclusión mundial, concretó la escritura de Vincen, Girasoles contra el Mundo, Biografía y Dramaturgia sobre Van Gogh, así como De Nidos, Estrellas y Girasoles, Cuento Infantil sobre la Infancia del Pintor Neerlandés. Otros de los títulos que ha publicado son De Niñas, Disfraces y Un Soneto, La Infancia de Sor Juana Inés de la Cruz, así como Huerito de Rancho, Anécdotas de un niño actor mexicano, donde relata su historia en la actuación. Actualmente con 52 años de trayectoria y 61 años de edad, Mario Iván sigue presentando en algunos recintos culturales la obra ¿Qué me cuentas Don Quijote? Cosas increíbles pero ciertas, más habría que ser un muñequito de cartón para creerlas. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.